Lo lograste ahora me tienes detrás de ti Sin tenerte siento que te perdí En varias ocasiones me hice diluciones Que ya te tenía y no estás aquí Hoy vuelves y te pierdes en la oscuridad Me juegas con la mente sin necesidad Sin cojones te tienes Yo sé que a mí no me conviene Pero ya me tienes Loco, 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 loco Te vas y vienes y me tienes loco Me quedé loco más Loco, loco Te vas y vienes y me tienes Me tienes loco, manicomio Apunta a pedirte matrimonio Ya no duermo, tengo insomnio Tú me juegas con la mente, no te tengo en mendemonio Parezco un paciente de capa estrano En tu juego de palabras siempre pierdo, nunca gano Tú me coges de pendejo Yo me creo, tú es mentira, baby, se te va la mano Ciego detrás de ti Y me pierdo en la oscuridad Y vuelvo y choco con la realidad De que no estás aquí Sigo enredándome en tu maldad Tú me enrojaste, baby Tú me tienes loco Loco, loco Te vas y vienes y me tienes loco Loco, loco L-MVP Te vas y vienes y me tienes loco Llame venir de nuevo pa' que me tranquilicen Si no quiere hablar claro pa' que esto finalice Porque cada vez que hablo de ti Porque cada vez que hablo de ti capete Que tú eres bipolar Que eres de ganas Que esto es cuando a ti te de la gana Que esta rimbita nunca pierde Siempre gana Que te lo come y después lo dejas loco Loco, loco Loco Te vas y vienes y me tienes loco Loco, loco Loco Y por favor Van de來了 Y por favor Bro Música Y por favor Ustedes saben ya Yo Hot Real hasta la muerte Música 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 Gracias.